Nos vamos nuevamente al Autódromo de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Participamos de uno de los eventos más importantes del año en el sector agropecuario, Expo Agro 2020. Estuvimos con los responsables, con los directivos de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros que reunió a todos los contratistas de nuestro país reuniones y capacitación en Expo Agro. Este es el informe. Ya hace unos años que venimos con la gente de Exponenciar trabajando. La verdad que tenemos una excelente relación y entonces tratamos de estar en todos los lugares que ellos estén. Y bueno, de alguna manera hacemos trabajos en conjunto, en todo lo posible, y de esta manera poder ayudar y acompañar a todos nuestros socios en estos días que venimos por la tecnología y por un montón de cosas a ver acá. Todos los años tenemos mucha participación de socios, así que estamos muy contentos de eso. Hacemos un día diferente. Hoy tenemos una jornada que está organizada de contratistas, así que hay muchos de los colegas picadores que han venido. Como presidente de la entidad y con el grupo de trabajo hemos propuesto hacerla, difundir un poco más la Cámara, llevarla un poco más al interior, tratar de que todo el mundo se pueda asociar, que entiendan que la Cámara es para todos y es la mejor forma de funcionar, estar agrupados. Nosotros queremos estar en varias exposiciones dentro del interior del país y de ahí ir agrupando cada vez más gente y de esta manera poder hacer una Cámara más fuerte y de esta manera consolidar todos los convenios que ya tenemos con las grandes empresas. La verdad que con todas las empresas tenemos una relación excelentísima y tenemos convenios muy beneficiosos, así que estamos muy contentos y vamos por ese camino. Nosotros desde la institución lo que tenemos que enseñarle a cada uno de los socios es una cuestión de costos, una cuestión de números, que a veces por la sinergia de las funciones y eso de la actividad no estamos mirando el número en sí y la verdad que no es cuestión de hacer por hacer, sino de que sea rentable para tener la posibilidad de tener la tecnología que hay disponible. Hoy estamos desfasados con el tema del dólar oficial, estamos un 25-30% por debajo del dólar oficial trabajando y la verdad que se hace muy difícil de esa manera continuar con las inversiones y estar a la vanguardia de lo que necesita el productor. Por eso nosotros desde la institución tenemos un trabajo duro, tenemos que hacer docencia en eso, enseñarle a cada uno de nuestros socios de que las cosas se pueden hacer difíciles si uno no las hace de la manera adecuada. Tenemos un programa que lo estamos terminando hace un año y pico que estamos con el desarrollo porque es muy específico, pero bueno, un programa que lo van a tener disponible todos los socios para hacer un costo realmente coherente y real, que por ahí es muy difícil que todos lo podamos hacer y un montón de factores que hay que tener en cuenta y es lo que tenemos que trabajar para ponernos a tono y poder volver a tener la tecnología disponible que siempre tuvimos. ¡Gracias!